Los 107 oficinas están todas con normalidad y el informe que tenemos es que, gracias a Dios, no tenemos inconvenientes mayores. Lo que sí yo aprovecho es para hacerle un llamado a los convocantes de este paro, porque hoy nadie sabe quién es. Porque ni es el pele de morado, pero tampoco lo es el pele de verde. Y yo insisto con lo que dije la semana pasada, con que el expresidente de la República tendría que salir con una careta, que Danilo tendría que salir con una careta. Pues me están dando la razón, porque veo que toda esa dirección, tanto del pele de morado como verde, va a tener que ponerse una careta, porque ninguno de ellos, de manera pública, aunque sí de manera soterrada, que están apoyando la huelga o la protesta, se han hecho responsables. Pero nosotros aprovechamos desde aquí para llamar al diálogo. La mejor forma de llegar a acuerdos es dialogando. Este pueblo dominicano que acaba de salir de esta pandemia, que estamos siendo afectados por la crisis generada del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, y que todo el mundo sabe que varios productos de la canasta familiar tienen como base los cereales que se producen en Rusia y en Ucrania, como es el maíz, como es la soya y como es el trigo para el pan. Todo esto no ha traído a nosotros, pues, una inflación importada. Insistimos, seguimos llamando al diálogo con el fin de conocer las necesidades de los convocantes para resolverlo como gobierno. Pero también es algo que a mí me apena, como santiaguero, como dominicano. Y es con pena y lástima lo que está ocurriendo desde la alcaldía de Santiago y gente del actual alcalde, Abel Martínez, que se hayan prestado a incentivar y promover este movimiento desordenado. Y yo tengo aquí un video que lo quiero compartir con ustedes. Miren, ese video... ...es un mensaje subliminal. Es un mensaje subliminal del alcalde de Santiago, llamando al caos, llamando al desorden. Un hombre que habla de orden sigue demostrando que no tiene capacidad para dialogar, que no tiene capacidad de dirigir una nación, de ponerse al nivel de cómo está hoy la situación mundial. Porque si ustedes me dijeran que los derivados de los combustibles solamente suben en República Dominicana, o subían, porque ustedes saben que cada viernes, por órdenes del señor presidente de la República, don Luis Sabinader, hay un subsidio de 900 millones para que no suban los combustibles. Pero nosotros seguimos apelando al diálogo, ya que como los convocantes lo dijeron bien claro, que el plazo se cumple a las 6 de la mañana, nosotros seguiremos esperando el diálogo. Pero lamentamos casos aislados de vandalismo, de maltrato, de saqueo, de atracos, que hay videos. Yo les puedo mostrar videos a ustedes de atracos que se hicieron anoche en Cienfuegos, específicamente, donde a una persona en una jipeta, a otra en un carro, fueron agredidos, atracados, aprovechando el llamado. Pero, lo digo bien claro, no hay motivo para el llamado a huelga. Queremos saber si el pliego de la demanda incluye también el castigo a los desfalcadores en los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina, porque también es bueno que se sepa, porque muchos de estos lobos lo trajeron aquellos vientos. En esos últimos 16 años, ustedes saben cómo el pueblo dominicano sufrió del desfalco. Si las protestas son también para reclamar esos hechos dolosos de la administración plebeísta de Danilo y Leonel Fernández. Eso se estaría justificando si dentro de esa protesta, de ese llamado a protesta, eso está incluido. No es justo ni oportuno el llamado a huelga a este gobierno del presidente Luis Abinader cuando se ha actuado de manera correcta. Cuando nosotros, en medio de esta crisis, hemos aumentado el número de tarjetas, hemos aumentado el número de asistencia al bonogás, al bonoluz. Cuando hemos invertido mucho más en el campo, cuando se le ha facilitado en préstamo a la clínica privada, no como se hicieron en la administración plebeísta, que les regalaron el dinero a centros de salud aquí y también a algunos empresarios. Esto no es más que politiquería, esto sigue mostrando que toda la oposición junta no llega a un 20% y están asustados. Están asustados porque ya cumplieron su ciclo y el pueblo dominicano lo conoce. Aunque se disfracen, aunque se pongan la careta, cuando ellos hablen, la gente sabe cuál corrupto y inmoral del PLD está hablando. Pero esa es una muestra de política primitiva, esa es una muestra de desesperación. Señores, eso es el alcalde de Santiago entregando cajas de fósforo y quién sabe si entregó gasolina, si entregó pólvora y eso es una muestra de que el principal auspiciador y el principal que está pagando estos actos que riñen contra la ley, estos actos porque una protesta no es un atraco, una protesta no es vandalismo, una protesta no es romper los cristales ni tampoco en la madrugada como un acto de cobardía, pues romper los negocios. ¡Gracias!